De los directores del exitoso film El Hombre de Al Lado llega Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo Una intensa película de aventuras que no da respiro ¡Justicia! ¿Cómo? ¿Sabía? Con Emilio Dizzi, Darío Lopilato y Eusebio Poncela ¿Qué dirías si te hacen esta propuesta? Te ofrezco un millón de dólares Si vuelves a vivir 10 años de tu pasado pero con tu cabeza actual A veces lo peor que puede pasar es que tus deseos se hagan realidad Ustedes no me conocen pero yo tengo información fidedigna Muy importante Alerta rojo diría yo ¡Perdito! ¡Pará! Estoy haciendo algo importante ¡Carajo! Vender el alma al diablo puede traer algunas complicaciones ¿Y cómo le pusiste el tema? Imagínate El tema es bueno pero las otras tres canciones que toca son horribles Una desopilante comedia negra para reírnos de nosotros mismos Llegó una demanda por plagio ¿Qué? De parte de John Lennon Ni más ni menos Son realidades paralelas y las paralelas no se tocan ¿me entiendes? ¿Pero por qué a mí? Querida Voy a comprar cigarrillos y vuelvo Dame un michigan suave Querida Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo Dirigida por Mariano Connie Gastón Duprat Sensacional estreno 5 de mayo solo en cines S pé ¿Qué? No 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 ícul